Ahora sí viajaremos con altura en Ciudad de México. Ya abrieron el primer tramo del Cablebus. A partir de este 4 de marzo, los chilangos podemos recorrer el tramo que va de la estación Tlalpexco a Campos Revolución, de la línea 1 del Cablebus, en la Gustavo a Madero. ¿Te vas a subir? Estas son las reglas. Por ahora, el horario de servicio es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a domingo. Actualmente, el servicio es gratuito, pero las autoridades analizan cuál será la tarifa. El recorrido de una estación a otra dura 6 minutos y debido a la pandemia solo podrán viajar 6 personas por cabina. Esta parte de la línea 1 puede trasladar a 2.000 personas por hora de ida y vuelta. Se prohíbe entrar con alimentos o bebidas y arrojar objetos por la ventanilla. Las autoridades prevén que la línea completa entre en operaciones el próximo 20 de junio, cuando podrás recorrer los 9.2 kilómetros y usar las 6 estaciones del Cablebus Chilango. ¿Listo para subirte y darle el remojón?